Buenos días, amada iglesia. No hay nada mejor que juntos disfrutar de la presencia de Dios como familia y ver cómo su palabra transforma nuestros corazones. Llegó la hora. Llama a los grandes, medianos y pequeños de la casa para juntos disfrutar de la increíble experiencia de CDF Niños Online. Hola chicos, ¿dónde están los niños más alegres? ¡Aquí! ¡Excelente! ¿Y cuántos quieren aprender más de la palabra de Dios? ¡Yo! Entonces, llamemos a nuestra ruleta así. ¡Ruleta! Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso después de nuestro conteo regresivo para descubrir la increíble experiencia que vamos a tener hoy. ¡Vamos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que la ruleta empiece a girar! El Gran Libro En ese tiempo, Dios envió al profeta Samuel a buscar al sucesor del rey Saúl, ya que el rey Saúl había desobedecido a Dios. David era el menor y el más pequeño de los siete hijos de Isaí que vivían en Belén. Cuando el profeta Samuel vio a David, el Señor le dijo, Él es, y fue ungido como sucesor del rey Saúl. Un tiempo después, el ejército de Israel estaba en una batalla contra el ejército de los filisteos. En el ejército de los filisteos había un soldado llamado Goliath, que era de gran estatura, un gigante armado. Goliath les gritaba a los israelitas para que enviaran un guerrero que luchara contra él. Pero los israelitas estaban muy asustados y se escondían de él. David fue enviado por su padre a dejarle comida a sus hermanos que estaban en la batalla, y escuchó lo que Goliath decía. David preguntó, ¿Cómo se atreve éste a desafiar el ejército de Dios? Y dijo, Yo voy a pelear contra él. El rey Saúl se sorprendió y le ofreció a David su armadura, pero la armadura era muy grande. Pero eso no le detuvo a David, y dijo, Dios me ayudará a pelear y a vencer a Goliath. Entonces David fue a un arroyo, tomó cinco piedras, y con su honda fue al encuentro de Goliath. Goliath, viendo a David, se burló y dijo, ¿Acaso yo soy un perro? Envían a un niño con un palo y piedras a pelear. David le respondió, Tú tienes una lanza y eres gigante, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. David puso una piedra en su honda y la lanzó. Golpeó a Goliath en la frente y lo derribó. Ese día, los israelitas derrotaron a los filisteos, y David, con la ayuda de Dios, se convirtió en un gran héroe. Actividad Para la actividad de este día, lo que debes hacer es, con la ayuda de tus padres, descargar la hoja de trabajo en el link que aparece en la descripción, para que juntos la puedan hacer y tengan un tiempo muy especial como familia. Qué gran historia acabamos de aprender hoy con el gran libro. Ese gigante llamado Goliat, por varios días, intimidó al ejército de Israel con su boca. Y en verdad lo logró. El ejército tenía mucho miedo. Pero Dios sabía de un pequeño y muy valiente joven, llamado David, que con su poder, iba a vencer y derribar al gigante. Así como David derribó a Goliat, hoy Dios te dice que tú también puedes derribar cualquier gigante que se presente en tu vida. Recuerda que lo único que necesitas es creer y declarar el nombre de Jesús sobre toda situación. Vamos ahora con el búho sabio para que nos diga el versículo de esta semana. Versículo de la semana Buenos días, Pastor Santi, y qué gusto estar hoy con todos ustedes. Vamos al gran libro de la sabiduría y descubramos el versículo de esta semana. Salmos 56.3 En el día que temo, yo en ti confío. Confiar en el Señor llena tu vida de mucho valor. Una vez más, Salmos 56.3 En el día que temo, yo en ti confío. Chao niños. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por favor. Amado Señor, te damos una vez más gracias por este día. Gracias porque tu palabra llega a tiempo a nosotros, Señor. Hoy sabemos que somos capaces de derribar todo gigante que venga en contra de nosotros, Señor. Porque escrito está que si tú estás por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Gracias te damos, Señor. Porque hoy tomamos autoridad en nuestras vidas y le decimos al enemigo que cae y es vencido en el nombre de Jesús. Porque cada vez que enfrentamos a los gigantes, lo hacemos en tu nombre y con tu poder sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Hoy aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y te entregamos, Señor, nuestros corazones en el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué increíble lo que acabamos de aprender! Somos capaces de derribar gigantes. ¿Y cuáles son los gigantes que tú puedes derribar en tu vida? El desánimo, la depresión, la desobediencia, la rebeldía, la enfermedad. Si tú le crees a Dios y en su nombre declaras su palabra, todo gigante va a caer. Muchas gracias, niños, por acompañarnos en este día. Nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura en CDF Niños Online. Y recuerda esta semana visitar nuestro canal y darle like a nuestros videos para que lo compartas con todos tus amigos. Chao, niños. Y que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Gracias!